Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 Comercial Mega Mall, también agradecimientos especiales a todos nuestros patrocinadores que se vinculan a esta magnífica actividad también agradecimientos a Mix 106.7 que también se encuentra aquí vinculada a este magnífico proyecto musical, vamos entonces con más música para todos ustedes aquí en Parrandas y Casetas, hoy desde el Centro Comercial Mega Mall ¿Qué dice maestros? Chico ya de aquí yo vengo Chico ya de aquí yo vengo Como piso de María Con cascara de fermento pero La tapa tan escondida en mi vida Ay, dame la tapa, mi vida Anda pa' la olla, mi amor Ay, dame la tapa, mi vida Anda pa' la chicha, mi amor Las tapas están en el suelo Las tapas están en el suelo Se le han ensuciado todas Ahora me pide mi neida que la trabe con jabón de bola Mi vida Ay, dame la tapa, mi vida Hasta pa' la olla, mi amor Ay, dame la tapa, mi vida Hasta pa' la chicha, mi amor ¿Qué será lo que quiere ella ya? Mamá, la negra está rabiosa Quiere pelear conmigo Decírselo a mi papá Mamá, yo me hago esto Tequilo, me he roto mi cabeza Y la negra me destapa Ay, mamá, qué será lo que quiere ella 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 Música Venga yo Oye señor cantineo Ay si va yo me voy a ron Porque yo en esta ocasión Yo quisiera ser el primero Tú me tumbé la ceiba 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 El whisky me dijo a mi Cuando estaba parrandeando No abusé mucho de mi Que te estallé borrachando Tú me tumbé la ceiba 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 Mucho Guayabón Desbaratando buenos sacochos, cuando no traigo sin compasión Desbaratando buenos sacochos, cuando no traigo sin compasión Pero Guayabón que a mí me daba, cuando me daba un trago de ron Pero Guayabón que a mí me daba, cuando me daba un trago de ron ¡Vamos, Guayabón! 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 Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos, estamos cumpliendo sueños. Diagnostic Centro Amistad, atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público, pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en alineación, balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto, calle 21, número 6B43, teléfonos 560-6027, celular 315-871-1186. Diagnostic Centro Amistad, la buena vida de tu auto, te esperamos. Color Center Color Center, el color en su punto. Todo para el pintor automotriz, venta de pinturas, poliéster, poliuretano, barniz, luxury, lacas, thinner, disolventes, masillas, lijas, bases, esmaltes, cintas, papeles, polis, ceras y mucho más. Color Center. Somos especialistas en pinturas para embellecer tu vehículo. Visítanos en la carrera 18D, número 20B19, Avenida Simón Bolívar, celular 302-384-6092, Neudi Pulgar Reyes, Colorista. Mello Oscar, servicio de escáner, sincronización electrónica y full inyección, mantenimiento de inyectores a gasolina, mantenimiento de bomba de combustibles, bajado de tanques, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Recibimos todas las tarjetas. Mello Oscar, Carrera C&A, número 20C30, Barrio San Jorge, teléfono 589-7918, celular 317-806-2831, Valle Dupar. Somos innovadores en la perfección de tu auto. Licores, donde la vieja Nelly, 100% original, venta de licores nacionales y extranjeros. Al por mayor y al de tal, cervezas de todas las marcas y bien frías. Domicilios, completamente gratis, los fines de semana en Don Carmelo, celulares 317-816-0710, 311-660-0256. Te esperamos en la calle 54B, número 3293, Barrio Don Carmelo. Licores, donde la vieja Nelly, 100% original. Te esperamos en el Barrio Don Carmelo. Soñamos con encontrarnos de nuevo, en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte el aplauso hoy para Ñeco Montenegro y la Pico Gordo. Tradición por excelencia, básicamente, Ñeco. Y esta es una organización musical de tradición aquí en Valledupar. Y en todos los pueblos vecinos se puede llamar así. Cesar, Guajira, Santander, inclusive, hasta internacionalmente ha estado Ñeco Montenegro. Claro que sí, gracias a Dios nos hemos ganado un espacio. Sí, es una agrupación que tenemos más de 25 años. Y bueno, estamos siempre o somos tenidos en cuenta en todas las fiestas de Valledupar, de toda la región, la costa atlántica. Bueno, lo ideal que Ñeco Montenegro cada fin de semana siempre tiene uno, dos, tres toques y está ahí activo, como siempre. Ideal, fiestas sociales, fiestas públicas. En todas partes está Ñeco Montenegro, especialmente para esta temporada Carnestoléntica. Sí, todos los fines de semana del año tenemos compromiso musical. Te digo, gracias a Dios, que es el que nos ha bendecido con este talento y mis compañeros que le han puesto todo el empeño para que lleguemos a todos los corazones de los oyentes. Bueno, Michael Olivero, que es el gerente de Sao Megamol, él es barranquillero, es de barranquillero, cartagenero, samario y está moviendo los hombros, eso indica que la música le está llegando, le gusta. Claro, fíjate, él sabe, le estamos dando, como dice Zuleto, la ñoña. Bueno, aquí está nuevamente para todos ustedes en Parrandas y Casetas. Bueno, quiero llamar a una de las voces de Mix. Aquí como tenemos las luces, de pronto no alcanzamos a vivenciar. No sé si está por ahí Nando o algo, venga por acá. Ellos también tienen una actividad con una organización musical aquí, Valle Urbano, 106.7 Mix. Creo que es usted el que canta el corito ese pegajoso, Mix, Mix. Vamos aquí, vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso aquí. Viene con toda la gente. Bueno, buenas tardes para ti, también para el compadre, felicitaciones. Excelente para toda la agrupación, suena muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? No, no se escucha más fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso. El golpe de Mix, también acompañándolos también acá, nuestra casa, el Centro Comercial Megamall. Y bueno, contentos de esta invitación. Aquí estamos para todos ustedes. Estamos disfrutando, allá está todo el combo de toda la música acá de la orquesta. Excelente. Un abrazo para todos los que vinieron y asistieron a pesar de la lluvia y todo eso. ¿Verdad? Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. A ellos siguen ahorita con una actividad buenísima. Vamos entonces con más música aquí en el Centro Comercial Megamall. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. A Cinepolis, también a Mix, también a Bebillas, a Olímpica y su programa Celu Fanático. Un celular que regularmente cuesta un millón de pesos, queda entre 159 mil pesos, algo parecido así. Mayor información hay en atención al cliente de Olímpica Megamall. No, 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 aquí está Mieco Montenegro y La Pico Gordo. ¿Qué dice, maestros? Que si va pa' barranquilla con tu costilla bailar el carnaval. Que si va pa' barranquilla con tu costilla bailar el carnaval. Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad. Pero pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de soledad. De Pacho Galán, que es un amigo de soledad. Para mí, la putifarra, de Pacho, la putifarra. De Pacho. Como mi amigo pa' yo en toda la costa no se verá otro igual Como mi amigo pa' yo en toda la costa no se verá otro igual Pa' yo galán es el mejor, para gozar y cocinar Yo pa' yo galán es el mejor, para gozar y cocinar La gotifara, de pacho la gotifara De pacho la gotifara, de pacho la gotifara De pacho ¡Huyuyuyuy! ¡Ay! Y al pie de tu ventanita rosada Te dije cositas lindas, mi amor ¿Por qué no me das un beso, mi vida? A todo el merecumbe pa' bailar ¿Por qué no me das un beso, mi vida? A todo el merecumbe pa' bailar Y anoche, anoche, soñé contigo Soñaba cosas bonitas, de cosas maravillosas Y con esta linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba, soñaba que me besaba Y que en tu brazo dormía que yo te salía mamá Nuevamente el fuerte aplauso ahí para Añeco Montenegro Tiene la gente contento yo Como está el ambiente refrescado un poco La gente está chévere, está sabrosa Claro que sí, hombre Muchas gracias a este público maravilloso que nos acompaña hoy De veras, después de ese aguacerito, sabroso Bueno, ¿cómo podemos encontrar a Añeco Montenegro en las redes sociales? Añeco Montenegro Solamente sí, Añeco Montenegro Ahí me encuentran en Facebook, en Instagram, en todas partes ¿El contacto? Añeco Montenegro Abre mi celular 315-742-3191 También está en el ciberespacio Ahí está Bueno Añeco, a usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros Aquí en Parrandas y Casetas Lástima que el tiempo nos apremia Yo sé que de pronto vamos a toda la noche consecutiva Con ese repertorio inmenso que usted tiene En toda la música folclórica, cultural Y más que todo carnetoléntica Ideal para esta temporada de carnavales, Iñeco Hombre, sí Tú sabes que hay que imprimirle Toda la música de esta temporada Y también las otras Porque de verdad nosotros combinamos el Vallenato Porro, Fandango, Cumbión Toda esa música Bueno Añeco, como lo dije anteriormente A usted muchísimas gracias Ya sabe que tiene las puertas abiertas nuevamente Cuando desea venir aquí con mucho gusto Lo estamos esperando en Parrandas Y que acepta lo mejor de la música Vallenata en vivo Gracias Arturo Romero Romerín siempre nos ha brindado el apoyo Hace muchos años Gracias, mil gracias Bueno aquí está nuevamente para todos ustedes Hoy desde Megamall Añeco Montenegro y La Pico Gordo Quédate a la imagen de aquí, se mandó Piquita, 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 piquita Piquita, piquita, piquita Una vez tuvo una fiesta animal al día Donde estaban invitados toditos los animales Y a las nueve de la noche que iba a comenzar el baile Todos estaban preocupados porque el burro no llegaba Una vez tuvo una fiesta animal al día Donde estaban invitados toditos los animales Y a las nueve de la noche que iba a comenzar el baile Todos estaban preocupados porque el burro no llegaba El burro andaba buscando a su pareja Y por supuesto llegó muy retardado Cuando llegó con la paloma casera Ya era muy tarde y la puerta la había cerrado Cuando llegó con la paloma casera Ya era muy tarde y la puerta la había cerrado Bueno Y se formó la fiesta animal al día Habían grupos vallenatos Gaita Corro Orquesta Y estaba Ñeco Montenegro Con la pico gordo Tirando la casa por la ventana Con este tumbadito que dice Así Chaui Chaui Échela historia Échela Hoy en Sao Megamol Con parrandas y casetas Échela Bueno A media noche se presenta el burro con su pareja Con la paloma casera Y resulta que ya habían cerrado la puerta Y el burro I-A I-A Que daba un ojo por bailar con su pareja Con la paloma casera Y en vista Que no pudo entrar Se acercó a la puerta y le dijo a los compañeros Compañeros Como no pudo asistir a la fiesta Me permiten decir un discurso Y contestaron los animales en coro Si Que lo diga Que lo diga Y comenzó el burro su discurso Señores Como ya llegué muy tarde Y no pude asistir a la fiesta Hace rato empezó el baile Y ya cerraron la puerta Esto me causa vergüenza Con la pareja que he traído Pero para no quedar desluchido Y no pasar por la pena Pido me den permiso De bailar con la paloma afuera Y contestaron los animales en coro Si Que baile burro con la paloma afuera Que baile burro con la paloma casera Que baile burro con la paloma afuera Que baile burro con la paloma casera ¡Jajaja! 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 ¡Leguita, reguita, reguita! ¡Leguita, reguita, reguita, reguita! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Las randas y casetas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!